Y muy buenas a todos amigos de Zoncore Games, nuevamente en el canal, nuevamente con ustedes chicos, con la alegría, con la alegría de un nuevo videoprograma. Desafíos de la creación, esa es la tarea de Zoncore Games y hoy tenemos uno que yo estaba esperando, ya las posibilidades que, minimizar las posibilidades de que nos puedan tocar las cartas crack que buscamos a Argentina, porque ahora ya es un 95 más. Obviamente que a nosotros nos interesa es elección de futbolista de camino a la gloria, eso es lo que estamos buscando, ahí es donde puede llegar a estar Rodrigo de Pol, ni más ni menos. Tenemos cuatro intentos, voy a ver hasta dónde llego, así que vamos a hacerlo juntos. En el primero entrego varias cartas, son dos plantillas de 92, donde por ejemplo se me va Bellingham de 98, la más grande, pero bueno, entregué algunas repetidas que me tocaron. Vamos a ver a dónde podemos llegar, como ustedes saben, a mí los jugadores que no son de Argentina no me interesan, por eso que los pongo. Ya ni siquiera me, no sé ni cuánto valen, ni voy a perder tiempo en buscar porque en el 20, exactamente, sí, en menos de un mes, en 20 y pico días ya vamos a estar jugando EAFC 25. Entonces, la verdad que no tiene mucho sentido ver la valoración de los jugadores. Tampoco voy a entregar a Pelé, pero digamosle, si me sale, que no me salió, o Messi, estamos hablando de jugadores importantes. Después lo demás no, la verdad que no me interesa. Eso es lo que vamos, ah, este es transferible, bueno, bien, perfecto. Esto es para vender. Y continuamos. Seguramente voy a hacer algunos pausas, yo voy a ir abriendo todos los sobres. Y bien me toque algo repetido. Ya abro todo lo que tengo. Mirá, Mudrick de vuelta. Para que vos veas, y hago, e intento, y así sucesivamente. Seguramente, seguramente cuando haga un par de 10, 84 más, no se los muestre para que no se haga eterno el video. Les muestro hasta que me quedo trabado, ¿sí? Y acá vamos a poner 83. Y acá sí que lo vamos a aprovechar. Bueno, ahí continuamos. Bueno, chicos. Acá en el segundo, también volvemos a entregar. Acá sí te pide un tow, yo puse, o tow, o tots, ¿no? If, o carta de la temporada. Puse dos, sí. Y la carta más grande que se va es Bruno Fernández. Así que, vamos a ver cómo nos va el primero. El tema es así, puede ser un video corto y terminar acá. Si ya me toca un Depol, acá veo. Si no sigo intentando buscar otro. McAllister sería la otra carta, ¿no? Pero ya, acá minimizo. Ojalá me toque uno de la Copa América. Pero bueno, chicos. A la cuenta de uno, dos y tres. A ver. Si ahora sí. Bueno. Cerquita. El Manteca Martínez. Me toca el Manteca Martínez. Ay, 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 chicos. Porque yo no me acuerdo si a Martínez. Yo creo que lo compré, muchachos. Pero bueno, si no lo pongo en el próximo. Yo creo que lo compré. Y vamos a hacer monedas. A ver. Sí, perfecto. Bueno, hicimos monedas. Esto me incentiva a seguir. Porque me tocó uno de 98. Yo necesito los que de Argentina, que no tengo. Así que bien. Me incentiva mucho a seguir. Continuemos. Bueno, muchachos. Segundo intento. La carta más importante que se me va es Canté Papinito Divo. Tres franceses. De 96 y 97. La idea es agarrar cartas de 98, como recién agarré el toro. Pero que sean de Argentina. Eso es lo que estamos buscando. Si no lo saco acá, ya no sé. Me parece que estoy endemoniado. No, por eso. Porque la verdad que ya ahora es un punto más de 95 para arriba. Ya en el primero me tocó un 98. Buscamos a Depol. Hay un montón de gente que le toca Depol. Depol. Sería para poder utilizarlo en las últimas FUT Champions. A ver, acá va a ser uno transferible. Atención. Bueno. De 94 y de 90, dos transferibles. Y una más para vender directamente esa no tiene sentido. Abrimos un sobrecito más de esto. Obviamente que estoy abriendo sobres todo el tiempo. Algunos te muestro, otros no, para ser más rápido. Acá me quedo con tierna y con tierna y con tierna. Ah, no. Uno más. Lo puedo vender y voy abriendo. Porque de repente en esos de 80 me puede tocar una carta de 95. Y me suma mucho, ¿no? En el desafío. Me suma muchísimo. Mirá, ¿ves? Acá algo de 87, 88 es... Me quedo trabado. Bueno, 90 era bien. Andrés Silva. Continuemos. Bueno chicos, acá metí un montón de repetidos que tenía. No, en realidad dos creo, pero sí de cartas que me tocaron recién en un sobre. Y ya tenemos el segundo. Pensé que me iba a nerfear más el club a hacerlo, pero hasta acá. Estos dos recuperé. Acá vengo bien, a ver. Vamos, a la cuenta de 1, 2 y 3. Después lo McAllister. No, qué lástima, ¿eh? Bueno, vamos por Rotman o Dinatale. Es lo mismo. Ah, no, 98. Pero ven que sale la de 98. Hasta ahora no ha salido ninguno de 99. Voy por el Rey David. Porque es 98. Es una más que vamos a utilizar en el próximo. Continuemos. Bueno, otro intento más, chicos. Acá. El único que merece ser despedido es Guillermo Paul Fernández. 60 partidos jugados. 10. Paul es 6 asistencia. Ustedes me van a decir. ¿Tenés alguna más carta más de Paul, de este Paul de 92? No. Lo que pasa es que no lo uso porque es MC. En ese momento yo usaba jugadores MC porque estaba probando diferentes formaciones. Pero ya no lo voy a utilizar a Paul porque sé que voy a ir con el equipo titular de Argentina que no usa MC. Así que le damos la despedida a Guillermo Paul Fernández que nos acompañó en 60 oportunidades. Y estoy camino a ser el tercero, ¿no? Son 4 intentos por día. Se te van cartas, sí. Pero si no arriesgas ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No es cierto? Eso es lo que siempre te digo. Así que bueno, vamos ahí a recuperar que teníamos que era Grealish. A ver, abrimos el sobrecito. Algunas cartas me están tocando transferibles, ¿eh? Que las estoy vendiendo. Ahí tengo 124.000 monedas ya, bien. He vendido bastante. Ustedes vieron algunas transferibles que después me di cuenta y las puse. Estas que son así, no. No tiene sentido vender. Muy bien. Hablíos uno más de estos. Porque capaz que me toca algo y te lo muestro, pero nada más. Muy bien, un a 88, mirá. Zapo Pepe y continuemos. Bueno, un intento más. Acá vamos a despedir cartas de la talla de Lautaro Martínez que nos acompañó en 414 partidos, 318 goles, 183 asistencia, 4 amarillas. Nunca fue echado. Este Riquelme creo que no lo llegué a usar. Ya tengo el de 96. Lautaro tengo el de 98, obviamente. Este Peleli lo usamos en 3 partidos, anotando 2 asistencias, 0 goles. Y el otro que tenía estadística era Haaland, este Haaland de Beats, Haaland de Beats, 67 partidos jugados, 91 golos, 38 asistencias. Una amarilla bastante bien para Haaland. Tenemos el Haaland de 99. Así que este Haaland, obviamente, que ya no es obsoleto. Y llegamos a hacer 3. Llegamos a hacer 3 bien hechitos. A la cuenta de 1, 2 y 3, chicos. Jalase acá. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Se nos niega de vuelta. Se nos niega de vuelta. 95, 96. Voy por Todivo nuevamente. Qué cosa, eh. Pueden tocar futis también. No quiere salir. Pero nosotros vamos a continuar porque tenemos un intento más. Bueno, mis amigos. Vamos a despedir a una carta que tenemos, qué sé yo, de la segunda o tercera temporada. Maldini. 618 partidos, 3 goles, 15 asistencias. Muy bien, Maldini. Y esta carta de Henry también. 271 partidos, 208 goles, 113 asistencias. Las cartas que tenemos de hace mucho tiempo se van ya en este desafío. Lo volvemos a poner a Todivo, Cuolomuani y Dani Olmo como los jugadores más altos. Y bueno, nada. Optio en enviar. Perdón. Optio en enviar. Y este se termina, chicos. Y ya me abrí todos los sobres. O sea, obviamente que si yo sigo sacando 10 por 85 más, también. Pero acá la idea es probar suerte. Mira, acá me va a tocar uno transferible de Uruguay. Muslera, creo que era, porque si era portero. Y ahora después les voy a mostrar los que vendí. Y continuemos. Bueno chicos, aquí sí, el último intento pone acá. Pongo acá, voy a Depay. También al mismísimo Dybala, pero obviamente que tenemos al Dybala y a Futies. Todos los que arriesgué de Argentina son porque tengo una o dos valoraciones por encima, ¿no es cierto? Si no, no lo pongo. Igual, ya acá es el último. Y después empiezo a recuperar cartas. No lo entregué a Haaland. De los argentinos, obviamente. Fíjate que a Lórez Martínez. Buscas tampoco me lo guardé. Bonmatti también me lo dejé. El Toni Kroos de este 97 lo estuve probando. Lo dejé. Garrincha, Ronaldinho, Jorbest. O sea, sí, acá tenés el Dybala Futies. Mis cartas. Este Pichler Smeikers es muy bueno. Si bien el mejor es Dibu, ¿no? Pero digo, mis cartas, las que yo considero que son usables y las mejorcitos, las traté de dejar. La verdad que entregué muchísimo, muchísimo, en busca de este Rodrigo de Paul o McAllister, ¿no es cierto? Porque es lo que estamos buscando. Así que si no sale, por lo menos lo habré intentado, ¿no? A falta de 3-4 semanas para que termine el juego. EFJ de KALJ, DTH, TOT, HGOG, TFT, FUTYS, 95+, completado, completado por Suncore Games. Claro que sí. Mi querido amigo. Con reacción y todo en vivo, ¿eh? Qué tema. Este es el momento que te digo si aún te suscribiste al canal. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerir, amigos. Suscríbete a los canales de mis amigos. Siempre te dejo en la caja de comentarios, en la descripción del video. No te olvides de seguirme en Instagram. Y de activar la campanita para que te lleguen todas, pero todas las notificaciones de cada vez que Suncore Games sube video, programa, tutorial o directo. Además, no te olvides de seguirme en la plataforma Kik. Porque Suncore Games ya tiene Kik y transmite al unísono por Kik y YouTube. Desde los últimos directos y para siempre. Después vamos a sumar a Twitch, que ya tengo gente en Twitch, pero tengo que retomar en cualquier momento. Y además, no te olvides de seguirme en TikTok. Porque Suncore Games también tiene TikTok. Y siempre subo alguna cosilla por esa red social. Y además, mi querido amigo, además, te pido que cruce fuertemente los dedos conmigo para que este pack. Kalk, DTH, Godfut, pero nosotros lo que buscamos es un jugador de camino a la gloria, sea algo especial para el canal. Ay, la puta madre. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo más, vamos a hacerlo con más maldad. Ay, 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 ay. Vamos a hacerlo con más maldad. Más o menos sale a esta altura, pienso yo. A ver. Sea algo especial para acá, sea algo especial para Suncore Games a la cuenta de 1, 2 y 3 muchachos. Y bueno. Ustedes que dicen, me tocó el argentino que buscaba tan 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 tan. El primero es... Lobot K. El segundo es... Crepeau, que lo tuvimos. Cap de vida es el tercero y el cuarto, muchachos. El cuarto, mis queridos amigos, es... Es increíble la mala leche que tengo. Miren que lo he probado. Pero no se niega, se niega, se niega. Obviamente que en mi caso fue un quita carta de aquello porque entregué de todas las cartas y me tocaron todos momia. Pero bueno, me voy a quedar... La verdad que por el ritmo de Cap de Vila con Cap de Vila, ¿no? Que lo querés tener, lo que te diría es que lo intenté. Si no tenés nada para perder, chicos. Yo ahora me pongo a jugar un par de partidos y ya enseguida saco 10, 15 sobres y ya recupero seguramente la mayoría de las cartas que me tocaron. Así que hasta aquí el video programa del día de la fecha. Si te gustó no te olvides de dejar tu poroso like y... Y como siempre te digo amigos, sin más. Y desde Suncore Games nos vemos en el próximo video programa. Bye bye. Bye bye.